Hola amigos, buenos días, muy buenos días, pues ya aquí casi llegamos a los corrales para subir Puerto San Luis y entrar al estado mayor de Chihuahua. Así es amigos, salimos ayer de Mexicali y venimos con mucho frío afuera. Ya no tarda en que se cierre acá el puerto con la nevada de esta semana, la próxima, ya la cerrarán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a subir Puerto San Luis, vamos a ver cómo nos va. Vamos a subir Puerto San Luis. Pues ya les cuento que cada día que pasa ya me siento mucho mejor. Ya mis pulmones ya se alimentaron. Vamos a irnos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Y a mí no tengo que tener invadientes carteles de nadie Vámonos Ahora sí, bienvenidos al Estado Mayor Chihuahua Vámonos 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 ¡Vamos! ¡Las almorranas! ¡Las almorranas de la corriente! 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 ¿Vale? Pues déjenme les cuento Lo que me pasó ayer Salirme de Mexicali No sé si ustedes Se han dado cuenta Que el personal de los Foxos y más las mujeres Son muy groseras y frecuentes Bueno Yo soy grosero La persona que es grosera contigo No me interesa que sea Hombre o mujer Si es mujer Se debe dar a respetar Para que la respeten Entonces yo tuve un problema Con una mujer Una señora Creo que el hombre que estaba ahí Era el marido Yo llego Y compro Una Una Un carrafón de agua Con un carrafón de centitos Una Coca-Cola Y unas papas Fueron 61,50 Le digo A la hora que le pago Le digo yo A la mujer Que no dono Yo donara Si la donación saliera a mi nombre Pero Oxxo es una tranza Que tiene Para quedarse con 50 centavos Bueno Hay personas Que les da vergüenza Que les da vergüenza Pelear 50 centavos Entonces En el descuento De 6 de la mañana A 6 de la mañana Al día siguiente Yo le calculo Que entran como mil personas Ya no te avisan Quiere donar Sino ya es De a huevo Entonces Sáquenle cuenta 50 centavos Por mil personas Al día Estamos hablando De 500 pesos A la semana Estamos hablando De 3,500 pesos Al mes 14,000 pesos Ok 50 centavos De pensión En persona No hay bronca ¿Verdad? Pero el problema Es que yo me paro Mis paradas Son los ojos Y yo me paro Como en 10 A 11 En el trayecto De mi viaje Imagínense yo En mi bolsillo Están donando Cada rato Que ellos quieren 5 pesos diarios ¿Sí? Entonces Imagínense Voy a la quiebra Como les repito Si fuera Si fuera Salir La donación Sergio Mendes Donó 50 pesos Para una caridad O X Mi esposa Pero no No sale Ok Entonces Salgo contando El dinero Y me regreso Y me digo La señora Señora Estoy claro Con usted Diciendo que No quería donar Ahora es De a fuerza Donar Pues la mujer Me empezó A insultar Diciéndome Que he jodido Que he hambriado Y para mis julias Y más de una mujer Yo les digo A todas las mujeres Si ustedes Tienen respeto Debes de respetar ¡Hit!